Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo conmigo al Galaxy S23 Ultra y déjame contarte lo que más y lo que menos me gustó de él. En caso de que tú estés interesado en comprarlo, por eso como siempre déjame decirte, no te compres el Galaxy S23 Ultra sin ver este video. Como siempre, en este caso te voy a compartir, digamos, los dos extremos, lo que más me gustó y lo que menos, para que esto te pueda ayudar, porque si quieres comprarlo, tú puedes hacer una lista de cosas que para ti son prioridad y si aparecen entre lo que menos me gustó, pues creo que no sería una compra recomendada. Pero si para ti lo que es prioridad aparece entre lo que más me gustó, pues definitivamente podrías considerar fuertemente adquirirlo. Las cosas que yo no mencioné significan que están cumplidoras. No me parece lo más destacado ni lo menos destacado. Así que habiendo dicho esto, consideremos el precio que es de $30,999 pesos. Evidentemente, es un precio bastante elevado, así que podemos ponernos muy exigentes con él. Comencemos con lo que más me gustó. El zoom, evidentemente, será su principal punto fuerte. A pesar de que en hardware no parezca tener tanta evolución con respecto a generaciones pasadas, realmente la inteligencia artificial que le han puesto para mejorar los detalles y más, hace que el zoom sea de sus puntos más fuertes. Es un zoom espectacular. Aunque claro, todavía podríamos ponernos muy exigentes y pedirles que mejoren el zoom intermedio, ya que de 3 a 10X hay un rango muy grande. Si le agregaran un sensor de más resolución al lente 3X, es probable que esto todavía mejore en cuanto al zoom intermedio. Pero como zoom máximo está muy bien. Otra cosa que me encantó ha sido la batería. Otra vez, a pesar de tener la misma capacidad que la generación pasada, que son 5000 mAh, realmente se nota un cambio increíble, sobre todo por la optimización del nuevo procesador. Y hablando de eso, otra cosa que me gustó fue el desempeño en juegos. Personalmente no soy un usuario que se dedique demasiado a estar jugando sobre todo contenido en 3D, con muchas texturas y efectos. Yo soy un usuario un poquito más de juegos sencillos, pero en las pruebas que hicimos realmente le fue muy bien. Este Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy realmente funciona de manera muy fluida al momento de estar jugando, compatible con muchos gráficos y efectos visuales. Así que si quieres un equipo que funcione muy bien para jugar y que además no sacrifique en otros apartados, está muy bien. Porque sí, sí puedes encontrar equipos con un excelente rendimiento en juegos por menos precio, pero pierdes muchas de las otras características que encontramos en este gama alta. Entonces decirte que cumple en juegos, definitivamente cumple. Otro partado que para mí es muy bueno es el S-Pen. Esto seguro que los fans de la serie Note Extinta pues apreciarán muchísimo. Es una herramienta que realmente sí te agrega mucha productividad. Aunque yo estoy consciente de que no todos los usuarios utilizan este S-Pen, pero personalmente sí. Te sirve no solo para tomar notas, que creo que es uno de sus usos, pero también te sirve como puntero en la navegación web, por ejemplo, sin necesidad de tocar la pantalla, puedes desplegar más menús, con el botoncito puedes seleccionar texto fácilmente. También en edición fotográfica te puede servir para ciertos retoques o incluso para dibujar. En fin, es un lápiz que realmente tiene muchas capacidades y que es un diferenciador completo, ya que en la actualidad no tiene ni un solo competidor que te ofrezca un lápiz con esta experiencia. Y finalmente, entre lo que me gustó, tiene garantizados 4 años de actualizaciones Android y 5 de parches de seguridad. Esta es la mejor política en la actualidad en el mundo Android, aunque eso sí, si para ti las actualizaciones de software son prioridad extrema, pues todavía el iPhone le gana por mucho. Pero ahora vámonos a lo que no me gustó. Si bien la pantalla es muy grande, también es un poco incómodo. El hecho de tener líneas tan rectas en las esquinas, la verdad sí puede producir cierta incomodidad al momento de sostenerlo. Sobre todo si lo comparamos con lo que Samsung hizo en Galaxy S21 Ultra, que era un equipo que todavía no tomaba el ADN de los Note, así que tenía líneas más redondeadas. Personalmente, sí me resulta incómoda esta esquina. Aunque también entiendo a las personas que les gusta precisamente este diseño muy cuadrado. Otra cosa que no me gusta de este dispositivo es que al momento de tomar fotografías a contraluz, antes de hacer la captura, la vista previa no luce optimizada. Esto es algo que tanto iPhone como Pixel han solucionado. Y es que el hecho de no mostrar la vista previa ya optimizada en cuanto a luces, provoca en muchas ocasiones que algunos usuarios toquen la pantalla para tratar de ajustar la exposición y ya eso estropea el resultado final. Así que, por este rango de precio, definitivamente que podemos exigirle a Samsung que nos ponga una vista previa que ya luce bien. Por ejemplo, el cielo en vez de que se vea blanco en la vista previa, que ya se vea azul. Porque a pesar de que hace un excelente procesado después de tomar la fotografía, pues el hecho de no tener una vista previa optimizada puede provocar este tipo de inconvenientes que te mencioné. Otra cosa que no me gustó, aunque ya es muy común en la gama alta, es que no trae cargador ni tampoco trae funda en la caja. Así que todo esto lo tienes que comprar por separado. Y a veces es un poco complejo tratar de encontrar el cargador original, porque muchas veces está agotado en la tienda de Samsung. Aquí donde vivo no hay tienda física de Samsung. Así que tiene uno que estar adivinando en las tiendas online para ver quién te vende el cargador original. Además de que el cargador de 45 watts es todavía más difícil conseguirlo. Entonces, si nos lo van a vender por separado, por lo menos que estén seguros que sus cargadores, tanto de 25 como de 45 watts, están disponibles en todas las tiendas fácilmente. Porque si no, esto se vuelve un lío. Otro detallito que no me gustó es que la cámara rápida llega nada más hasta 60X. No es que ocupe tanto la cámara rápida, pero viendo lo que hacen dispositivos de 3,000 pesos o 4,000 pesos de Xiaomi que pueden llegar hasta 1,800X en cámara rápida, pues definitivamente que no me gusta que este equipo llegue hasta 60. Y por último, para redes sociales sigue sin ser la estrella. El iPhone sigue siendo superior al momento de subir fotografías y videos a redes como Instagram y todo esto. Así que aquí todavía hay varios puntos de mejora para Samsung. Aunque dentro del entorno Android, es decir, si tú de plano no quieres un iPhone, pues sí, es de los mejores dispositivos para subir contenido a redes sociales. Sobre todo porque en esta generación siento que la grabación de video ha tenido un salto muy importante, mejorando la calidad, el enfoque, los colores, los movimientos, absolutamente todo con respecto a la grabación de video ha mejorado. Pero eso sí, todo debe ser grabado desde la cámara nativa. Porque si grabas historias desde Instagram, van a tener una calidad totalmente menor. Aunque como te digo, dentro del mundo Android, sigue siendo el mejor exponente, creo yo, para compartir contenido en redes sociales. Pero bueno, si tú ya compraste este dispositivo, déjanos saber tu opinión y tu experiencia en los comentarios para que en caso de que otros usuarios estén considerando comprarlo, puedan leer a otros usuarios y entre todos podamos compartirnos qué tal nos ha ido. Dinos también si se te ha caído, si ha resistido o qué le pasó. Por el momento, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.